Muchas gracias Miguel, como ven es amigo mío, por eso me llama dinosaurio, por eso me llama viejo y en fin, todas estas cosas, pero yo sé que es cariñoso y por eso no solamente no se lo tengo en cuenta sino además se lo agradezco muchísimo, es para mí un honor estar aquí, es la primera vez que hablo en esta universidad aunque he pasado largo tiempo en esta querida tierra andaluza, me vincula a ella nada más y nada menos que el servicio a la patria es decir, el servicio militar que hice en un regimiento ya desaparecido, que estaba en tarifa y cuando por un motivo de papeleos yo pedí un certificado a ese regimiento me contestaron inmediatamente a la comandancia de Algecidas diciendo que no me conocían de nada y entonces yo me asusté y empecé a tener esas pesadillas que suele tener todo buen estudiante cuando llega a la edad que uno tiene es decir, que le queda pendiente el derecho mercantil o que le queda pendiente la mili y cosas de esta índole lo quería arreglar y en fin, simplemente decirles que era un regimiento de castigo a donde nos enviaban a los magos en aquellas épocas gloriosas de la historia de España bueno, de nuevo es un honor para mí estar aquí, muchísimas gracias por la invitación Miguel y todos tus colaboradores yo voy a tratar de hablarles de uno de los temas más complicados y complejos de la historia de la humanidad se llama la Unión Europea pero no solo es que la Unión Europea sea compleja, difícil de comprender para un juicio sano de cualquier mortal porque está hecha para inmortales, ahora se lo voy a tratar de demostrar, lo dijo Fukuyama nada más y nada menos pero voy a hablarles además dentro de esta compleja historia de la Unión Europea de uno de los aspectos más complejos de ella misma y es la increíble solución de la increíble crisis financiera que está viviendo esta experiencia humana que es, como digo, la Unión Europea quizá ustedes recuerden, habrán oído hablar del Tratado de Lisboa pues bien, el Tratado de Lisboa es una especie de, no el gran tratado que los grandes terebros de la Unión Europea se imaginaron en su momento para desarrollar esta increíble experiencia humana, como les digo, que es la Unión Europea sino que el Tratado de Lisboa en realidad, pobrecito, era la solución B es decir, la solución alternativa, lo que quedaba después del estruendoso fracaso de la Constitución Europea que eso sí, en realidad, era un paso hacia adelante no tanto desde el punto de vista material, se lo voy a confesar porque el Tratado de Lisboa recoge prácticamente al 90% el contenido material jurídico de la Constitución Europea pero sí, fundamentalmente, y esto es lo que a mí más me importa, desde el punto de vista simbólico era una Constitución que pretendía simbolificar un nuevo paso hacia adelante en una unión que se pretendía política, que lo es en buena medida pero no tanto como algunos desearíamos que es la Unión Europea y ese aspecto simbólico se rompió cayó dramáticamente con motivo de dos malhadados referéndums en Francia y en los Países Bajos referimos que quiero decirles que los ciudadanos franceses y los ciudadanos holandeses tuvieron a bien darle una sonora embofetada a sus respectivos presidentes Sirac y Valquenende en la cara de la Constitución porque si uno analiza los resultados de las encuestas de opinión que se hicieron inmediatamente después vemos como el 33% de los ciudadanos franceses dijeron haber votado no a la Constitución para votar no al gobierno de Sirac vaya por Dios en mala hora porque solamente dos meses después votaban al mismo partido y hacían presidente de la República al señor Sarkozy o sea que ya ven ustedes la gracia que nos hicieron los franceses aquí en Cádiz sabemos bastante de eso ¿verdad? de las gracias que hacen de vez en cuando los franceses ahora amenaza lo mismo con el tratado de estabilidad yo creo que no tiene salida alguna la posición francesa y de hecho el señor Hollande dice por favor olvídense de las entrevistas que he concedido antes de las elecciones porque no voy a hacer nada de lo que prometí antes de las elecciones y no porque yo sea malo o mentiroso sino porque sinceramente no lo puedo hacer más de 40.000 millones de deuda que tiene ahora el gobierno francés supera la deuda pública española pues ya vean ustedes donde va a sacar el señor Hollande dinero para 60.000 nuevos profesores y otros proyectos más que prometió durante la campaña electoral es decir para la salvación de Francia no va a hacer nada y les irá a todos mucho mejor el tratado de Lisboa les decía sin embargo pretendió o pretendieron muchos que fuese el final de la historia como ven viene percibido por un fracaso político importante de la Unión Europea y por lo tanto un crecimiento enorme digamos de lo que es el sector político vamos a denominarles así convencionalmente euroscéptico en Europa es decir aquellos que no creen en el proyecto de unificación política de Europa y que solo ven a Europa como poco más que por lo menos que un mercado interior es decir una unión económica y ni siquiera monetaria en el caso del Reino Unido por ejemplo y otros tantos países pero una unión económica hasta ahí podemos llegar siempre y cuando esto signifique la liberación de las barreras arancelarias y la libre circulación de mercancías y capitales a lo largo de Europa bien este sector logró que fracasase la constitución o basado en el fracaso de la constitución impuso la lógica del euroescepticismo es decir la lógica de la desconfianza con respecto a la Unión Europea la lógica de limitar los poderes de la Unión Europea la lógica de cercenar su capacidad de actuación hasta que de repente nos encontramos con una crisis y entonces eso sí ahora todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara porque está tronando a todo tronar bueno, es realmente el tratado o fue realmente el tratado de Lisboa el fin de la historia bien, el fin de la historia viene como les decía antes de una famosa frase de un autor americano que se llama Francis Fukuyama de origen japonés, claro, pero norteamericano y lo curioso es que este señor ve la Unión Europea como el modelo político del fin de la historia vaya paradoja, vaya paradoja resulta que nosotros estamos creando el modelo político del fin de la historia, de la historia política de la humanidad sin darnos cuenta se lo digo porque este señor fue duramente criticado duramente criticado porque cuando él hablaba del fin de la historia se decía que él se basaba en el modelo norteamericano y él creía que la democracia liberal según el modelo capitalista norteamericano era ya el último estadio en la historia de la evolución política de la humanidad no se imaginaba nada más que pudiese venir después y él dijo, no es verdad, yo nunca he dicho eso he sido mal interpretado y en un artículo publicado en el periódico inglés The Guardian unos cuantos años, bastantes años después de la publicación de su libro en el año 92 en el año 2007 dice lo que aquí ustedes tienen creo que la Unión Europea representa mejor lo que el mundo será al final de la historia para ello el final de la historia simbólico, claro que representa mejor el final de la historia que los Estados Unidos de Norteamérica contemporáneos el intento de la Unión Europea de superar la soberanía política y la política tradicional de poder estableciendo un gobierno de derecho transnacional está más en línea con lo que será el mundo post-histórico dice él que la continua creencia en Dios en la soberanía nacional y en su poder militar de los Estados Unidos de Norteamérica es decir quizá el Tratado de Lisboa no sea el final de la historia yo espero que no lo sea pero desde luego el modelo político de la Unión Europea tiene mucho progreso por delante camino de ese final de la historia de todas maneras la historia misma del Tratado de Lisboa es una historia como lo fue finalmente la fenecida Constitución una historia bastante atormentada no solo por el proceso dificilísimo que se siguió de ratificación de este tratado que duró más de dos años con actitudes histriónicas como la del presidente Bacalclaus de la República Checa que simplemente dijo que no lo firmaba porque no le daba la gana y después de muchas idas y venidas presiones políticas pero fundamentalmente dos sentencias consecutivas del Tribunal Constitucional de la República Checa y dos decisiones consecutivas del Parlamento Checo finalmente decidió firmar el Tratado eso sí exigiendo de la Unión Europea un protocolo que excluiese a la República Checa de la aplicación de los derechos fundamentales de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea ya ven ustedes como este histriónico personaje protege los intereses de su propio pueblo es decir, privándoles de la aplicación de una carta de derechos fundamentales de la cual nos hemos dotado también con cierto coste todos los ciudadanos europeos y con esto que le estoy queriendo decir pues que ya incluso para que el propio Tratado de Lisboa tuviese que entrar en vigor fue necesario un acuerdo político con la República Checa a efectos de que el presidente Bacalclaus tuviese a bien firmar lo que no le daba simplemente la gana según sus propias expresiones de firmar porque él es un reconocido y declarado euroescéptico sino que además tuvimos también el problema de Irlanda los irlandeses son especialistas en hacer siempre los referéndums uno en el que dicen no cualquier que sea la cosa que se les plantee y otro que se celebra tres o cuatro meses después en el que dicen sí les gusta votar y lo suelen hacer en referéndum esto lo hicieron también con el Tratado de Lisboa en este caso si Irlanda dijo que el pueblo irlandés tenía una serie de preocupaciones muy importantes como la neutralidad los derechos fundamentales los derechos sociales y que querían que eso quedase muy asegurado la Unión Europea dijo no os preocupéis lo firmamos inmediatamente ¿por qué? porque todo eso está ya incluido en el Tratado de Lisboa no tenemos inconveniente en hacer un protocolo especial donde reconocemos los intereses especiales las preocupaciones perdón especiales del pueblo irlandés ya ven pues dos protocolos que ya de entrada hubo que añadir al Tratado de Lisboa para aquellos de ustedes que no estén acostumbrados al derecho europeo el protocolo sería el equivalente a lo que en España llamamos a las leyes orgánicas es decir una norma de desarrollo especial inmediatamente vinculada al Tratado y se aprueban igual que y se modifican igual prácticamente que si fuesen los tratados por lo tanto dos protocolos vienen a significar en buena medida una cierta modificación también del propio contenido de los tratados pero inmediatamente después de entrar en vigor el Tratado de Lisboa ya fue necesario también hacer una serie de modificaciones en este caso la primera hace referencia a la designación de 18 nuevos diputados 18 y nuevos diputados que damos que prevía al propio Tratado de Lisboa pero que claro como el Tratado de Lisboa entró en vigor después de la celebración de las últimas elecciones parlamentarias al Parlamento Europeo de junio del año 2009 entonces era necesario decir bueno o nos quedamos con menos parlamentarios con los que preveía el Tratado de Lisboa o nos adaptamos al Tratado de Lisboa que ya está vigente y añadimos a los que ya elegimos en junio otros 18 diputados cosa en lo que España tenía un interés muy especial porque era el único país que aumentaba nada más y nada menos que 4 diputados y la gran obsesión del gobierno zapatero que entonces además en aquel momento iba a coger inmediatamente la presidencia de la rotatoria de la Unión Europea fue hacer inmediatamente una conferencia intergubernamental para que se aprobase este nuevo protocolo y pudiesen elegirse estos nombrarse más que elegirse porque en realidad buena parte de los países ya los tenían elegidos como suplentes estos diputados nuevos que les correspondían a España pero no se quedó ahí la reforma inmediatamente después se reformó nada más y nada menos que el artículo 136 es el tratado de funcionamiento de la Unión Europea para introducir dentro de la estructura institucional de la Unión Europea lo que se llama el mecanismo de estabilidad llama el tratado lo que después sería desarrollado mediante un tratado como el mecanismo europeo de estabilidad mecanismo europeo de estabilidad que ha sido desarrollado por los tratados en el cortísimo plazo de dos meses para que vean ustedes cómo va la vorágine reformista en el ámbito de la Unión Europea cuando ya habían aprobado el primer tratado y todavía no estaba ni siquiera ratificado entonces inmediatamente comenzó a discutirse lo que se llamaba el pacto fiscal es decir el tratado de estabilidad y gobernanza de la Unión Europea y entonces dijeron cuidado que si estamos aprobando este tratado no vamos a aprobar los tratados que sean divergentes tenemos que adaptar el tratado MEDE al nuevo tratado de estabilidad y entonces apenas tres meses después de haber aprobado el tratado MEDE lo reforman y lo adaptan al tratado de estabilidad que sería ratificado en el momento estaba ya discutido y acordado políticamente pero que entraría digamos que sería firmado no entraría en mi corte todavía no entraría en mi corte que sería firmado por los estados poco después como ven en apenas dos años cuantas reformas hemos ya realizado o sea ya he perdido yo mismo la cuenta las tienen aquí en esta tabla no solo para que la vean ustedes sino para que yo mismo me acuerde porque es difícil retener esta vorágine reformista en el ámbito de la Unión Europea finalmente se cierra el ciclo con el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria que fue aprobado el pasado mes de marzo y que es el gran pacto que crea dudas en este momento y al que Francia dijo que si Holán dijo que si llegaba al gobierno que buscaría la reforma de este tratado y Alemania dijo la buscarás pero no la encontrarás porque este tratado no se va a reformar y yo creo que por cuestión de coherencia coherencia jurídica si ustedes quieren prescindiendo de las cuestiones políticas porque yo creo que los complementos políticos y económicos que yo creo que son necesarios sin embargo deben ir por otro lado y lo que ya está bien ya está bien por Dios mío en el ámbito de la Unión Europea es desdecirse cada 15 días cuando cambia el gobierno en un país somos 27 estados los 27 estados no podemos estar pendientes de los cambios políticos que se producen en cada uno de los países además esto vulnera clarísimamente el derecho internacional y las convenciones de Ginebra sobre tratados internacionales ya está bien señor Holán ya está bien señora Merkel ya está bien señor Sarkozy y llamen ustedes a quien sea el presidente de la república o del reino que sea los estados tienen que pacta sunt ser banda decían los romanos los pactos tienen que ser mantenidos porque los pactos no son de gobierno no son de partido los pactos son de estado y se hacen entre 27 estados de la Unión Europea en este caso entre 25 estados faltan dos que son la república checa como no mi amigo Klaus y el Reino Unido como no también país euroestético bueno esta es la situación pero realmente es como ven el fin de la historia el tratado de Lisboa bueno no lo fue porque ya ven que fue necesario modificarlo en varias ocasiones en su contenido material sino porque además da la casualidad de que el artículo 1 nada más y nada menos el tratado de la Unión Europea dice que la Unión Europea en su estado actual es una fase una fase un estadio en un proceso de desarrollo político que no está acabado y que tendrá continuidad en el futuro tengan la más absoluta seguridad el presente tratado dice el párrafo 2 del artículo 1 constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible un camino de un gobierno cada vez más estrecho de una unión más estrecha entre los ciudadanos de Europa ¿cómo se llama esto? Unión política con toda evidencia Unión política porque la Unión Política se basa en la Unión Económica debo recordar aquí que la Unión Europea surge en el año 1951 con la simiente de una primera comunidad que se llamaba la Comunidad Europea del Carbonio de Acero y que es el resultado a su vez de un fracaso del fracaso que se pretendía entonces del fracaso de la creación de los Estados Unidos de Europa como lo definía Winston Churchill primer ministro del Reino Unido ya cuando dejó su cargo en una famosa conferencia en el año 49 en la Universidad de Zurich y ese proyecto fracasó porque evidentemente todavía estaban abiertas las heridas de la guerra era un sueño quizá demasiado profundo para poder ser realizado en aquel momento y entonces dijeron bueno comencemos por lo que es posible por la Unión Económica y en este proceso estamos y en este proceso continuamos y a lo largo de este larguísimo tracto de tiempo entre el año 51 y en el año 2012 que creo que estamos ahora hemos tenido momentos de construcción política el Acta Única en el año 86 el Tratado de Maastricht en el año 92 y ya después el Tratado de Amsterdam aunque esto no las modificaciones no son tan sustantivas pero sí inciden y profundizan en la línea de integración política iniciada entonces la Constitución Europea sobre todo desde el punto simbólico era un paso adelante extraordinario fracasó pero el Tratado de Lisboa recoge su contenido material y esto es lo importante y esto es lo que tenemos ahora y esto además es lo que estamos modificando en línea de profundizar en esta unión política y económica al final de mi charla si me da tiempo trataré de reflejarles con toda claridad las reformas últimas que se han hecho en el Consejo Europeo del pasado 28-29 de junio es decir hace tres días como quien dice donde verán ustedes elementos claros de un proceso impresionante de integración económica y política sustantivamente económica pero esa integración económica no se puede producir si no hay un gobierno político que la gestione y que la dirige y esto es en realidad hacia lo que vamos bueno en definitiva ¿qué es lo que tenemos en este momento? pues tenemos una grave crisis una grave crisis económica determinada por la falta de crecimiento falta de competitividad desempleo sobre todo frente a otras potencias ya no las potencias emergentes de las que tanto se habla cuya emergencia es más débil de lo que algunos creen porque entre otros casos esa emergencia se debe a la capacidad de venta de sus productos a países como pero a países fíjense ya ven ustedes a zonas políticas como la Unión Europea China Estados Unidos o Japón y si la Unión Europea que en este momento es la unidad política económica más potente y extensa del mundo más potente y extensa a pesar de la crisis si Europa entra en crisis y deja de comprar me río yo de la potencia de las emergencias porque entonces dependerán exclusivamente de los chinos y los chinos como saben también tienen una capacidad limitada de compra porque si de verdad que son países con un producto interior bruto extraordinario esa renta está reducida a manos de cuatro jerifaltes del partido y sus azláteres y esos no tienen la capacidad de compra que tiene una zona democrática económica como es la Unión Europea o los propios Estados Unidos una crisis financiera determinada por el alto déficit y la deuda pública acumulada por estos países entre ellos notablemente España nos preocupa esta situación aunque la situación económica y financiera de España no es tan grave en comparación con algunos países por ejemplo la deuda pública francesa es muy superior a la deuda pública española ya ven ustedes y sin embargo España está pagando el triple de lo que paga por su propia emisión de deuda lo que pagan los franceses y una crisis política que viene determinada fundamentalmente por la debilidad de nuestro gobierno político la debilidad consiguientemente de nuestras instituciones como instrumentos de decisión política lo cual determina a su vez una débil influencia internacional es decir Europa no pesa en el mundo lo que es el peso de su economía no pesa políticamente digamos así lo que es el peso de su economía algunos dicen es un gigante económico y un enano político es una buena descripción diría yo pero ya ven ustedes Europa es el primer país en cooperación internacional la primera fuente de ayuda a los países en vías de desarrollo del mundo duplica la asistencia económica a los Estados Unidos y sin embargo comparen ustedes el poder de influencia de los Estados Unidos que sin dar dinero eso sí da armas impone su presencia material militar perdón y logra forzar decisiones en el ámbito internacional cosa que nosotros no logramos a pesar de nuestra ayuda económica a lo mejor podríamos decir algún día oye pues si no te portas bien cierra el grifo y entonces que te den los otros además de pistolas que te den un poquito de dólares a ver si logras desarrollarte teníamos que hacer eso pero nos falta coraje nos falta gobierno político para autar este tipo de decisiones que podíamos hacer en este momento en cualquier parte el mundo donde estamos implicados piensen por ejemplo el conflicto en Oriente Medio o en cualquier otro sitio bien ¿cuáles son los efectos de esta situación crítica? pues evidentemente un vacío un vacío institucional que es inmediatamente cubierto por los Estados los Estados grandes lógicamente que son los que adoptan las decisiones en estos últimos tres o cuatro años pues ha sido un paseo iba a decir un paseo militar pero no es correcto un paseo de enamorados entre Merkel y Sarkozy por los caminos de Europa imponiendo su lógica bueno por lo menos en una pareja heterosexual porque recuerden que el amor entre Mitterrand y Köln que se pasaron de la mano por debajo del arco del triunfo en el arco del triunfo sí en París en los campos elíseos algunos les hacía sospechar cosas indebidas pero realmente era muy bueno que cualquiera que sea el sexo siempre el amor es puro que Francia y Alemania se lleven bien siempre sea quien sea quien presida el gobierno en cada uno de los dos países bien la Unión Europea se está expandiendo se está expandiendo sigue expandiendo pero el problema es que no tenemos un proyecto político lo tuvimos en los años 50 la creación de los Estados Unidos de Europa a partir de entonces el proyecto desapareció y lo que en ciencia política algunos denominan digamos el proceso de desarrollo funcionalista de la Unión Europea bueno es una manera de verlo yo le llamo evolucionar a golpe de crisis cada vez que tenemos una crisis buscamos inmediatamente las soluciones y en fin parcheamos el sistema y por tanto tenemos un edificio absolutamente desigual totalmente desequilibrado de parcheo no es que sea una unión funcional es una unión de necesidad en cada momento nos falta un proyecto yo creo que es el momento de serenarse de parar la dinámica y decir vamos a pensar que es lo que queremos que es lo que queremos la constitución europea fue en esta línea la declaración de la EICEN en su momento decía que tenemos que reflexionar sobre el futuro de Europa y además así se denominaba la declaración sobre el futuro de Europa serenémonos sentémonos pensemos sobre el futuro de Europa y después cuando tengamos el modelo claro hagamos las ampliaciones que sean necesarias o hagamos las reformas que sean necesarias de acuerdo con este modelo el modelo es abandonado no existe y lo único que hacemos es creer perdón crecer crecer en términos de cantidad miren en el último consejo europeo del que les estaba hablando antes del 28-29 uno de los acuerdos gloriosos adoptados es iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro con Montenegro es realmente decisivo para la evolución de la Unión Europea que negociemos la adhesión con Montenegro porque sin Montenegro no tenemos futuro como no lo teníamos sin Coasia pero bueno cuidado como no lo teníamos sin Chipre que por cierto no es Europa que es Asia como no lo tenemos con Malta por cierto más pequeña que Cádiz etcétera bien esto es la Europa que queremos esto es la Europa que queremos una Europa sin modelo una Europa totalmente desequilibrada donde un país como Malta puede decidir el futuro de la Unión Europea con un veto simplemente no necesitan no necesitan ni decir sí basta que digan no y ya tenemos un bloqueo institucional de primer orden es necesario que Malta tenga seis parlamentarios el otro día había anunciado no es que Malta solamente tiene seis parlamentarios en el Parlamento y yo digo seis si le bastaba con medio y aún así excedían la proporción justa ¿es esto en la Europa que necesitamos? ¿no sería suficiente un tratado de asociación y de cariño mutuo con países como Malta Chipre etcétera miren ahora Chipre inicia este mismo mes julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea ya tenemos un problema ¿por qué? porque Turquía ha cerrado todo calce de negociación con la Unión Europea y contacto político con la Unión Europea mientras Chipre sea presidencia de la Unión Europea durante seis meses ¿es esto lógico? ¿es esto normal? bueno claro uno puede decir que los turcos también son especiales ¿por qué se ponen en ese plan? quizá no deberían de hacerlo pero bueno tiene sus razones también hay que recordar que Turquía invadió Chipre porque hubo un loco que se llamaba Macarios que era más un arzobispo que se le ocurrió dar un golpe de estado en Chipre para imponer la ley digamos de los griegos a toda la isla y la minoría la minoría perdón turca se sintió discriminada y Turquía invadió Chipre para defender su propia minoría ¿está esto justificado? yo no quiero hacer juicio histórico con este sentido pero no seamos ciegos y analicemos la realidad de las cosas y pongámoslo todo en su justa proporción si ahora queremos comprender el enfado de Turquía veamos la historia que yo les acabo de contar y a lo mejor les da alguna explicación sobre todo ello la Unión Europea pues crea crece de manera excesiva sin límite y al mismo tiempo lo que nos encontramos es que esta propia dimensión dificulta al gobierno dificulta la adopción de decisiones y que es lo que ocurre como consecuencia de todo ello que los países y sobre todo los estados importantes deciden adoptar decisiones políticas de relevancia al margen de los tratados al margen de los tratados y así tenemos en su momento Fosengen después fue el tratado de Plin después el tratado de estabilidad que les acabo de decir son mecanismos de unión política reforzada entre los estados miembros realizados no de acuerdo y a través de los mecanismos previstos en los tratados sino al margen de los tratados mismos en forma paralela a los tratados ¿para qué? pues para encontrarse con Chip y con Malta yo no es decir perdónenme no tengo nada contra Chip y contra Malta es un ejemplo porque Chip y contra Malta puede ser el Reino Unido o puede ser Italia yo que sé cualquier país que quiera bloquear en su momento cualquier decisión por ejemplo España estuvo durante 17 años bloqueando la legislación de patentes europeas fíjense ustedes ¿por qué? porque España quería que se reconociese con toda legitimidad por otra parte debo decir el castellano como idioma de operatividad de la patente europea bueno pues hubo manera porque España levantaba la mano el español además es el segundo idioma más hablado del mundo después del inglés con toda la razón en Europa hablábamos muy poquito apenas 40 millones de habitantes pero en el resto del mundo 500 y pico millones de habitantes fíjense ustedes pero ¿qué es lo que ocurre? cuando España levantaba la mano levantaba Italia y decía Italia aunque nosotros también ¿no? y claro si Italia también entonces Europa dice no pues así va España Italia pero claro en Europa Italia son 60 millones de habitantes en España 40 entonces no podemos evitar la amistad que nos tienen hasta que por fin 4-0 les derrotamos el otro día y ya nos hemos disquitado de la patente europea y de todos los demás sufrimientos a costa de esta gran amistad que nos tienen los queridos amigos y hermanos italianos bien claro con esta Europa tenemos que buscar otro tipo de soluciones porque si no de acuerdo con los tratados estaríamos bloqueados ¿cuáles son estas soluciones? miren la crisis les decía antes es principalmente económica y financiera ¿cuántas veces han oído ustedes decir que Europa es la Europa de los capitales la Europa de los capitalistas es el mercado único es una zona donde solamente les interesa el interés económico etcétera bueno vean ustedes la política económica de la Unión Europea es el sector más débil del gobierno de la Unión Europea ¿saben por qué? porque la política económica de la Unión Europea es sólo y exclusivamente el resultado de la coordinación de las políticas económicas de los estados sólo el resultado de la coordinación de las políticas económicas de los estados y si ahí no hay coordinación y capacidad para imponer los resultados de esa coordinación es de que sea una coordinación coercitiva que hasta ahora no la había ahora vamos a tratar de hacerlo que lo sea entonces no hay política económica de la Unión Europea y esto es lo que hemos tenido hasta ahora una debilidad extraordinaria de nuestra política económica en la política monetaria la cosa es un poco diferente pero tampoco va mucho más allá porque aquí tenemos un mecanismo muy rígido y estricto de control establecido por el Banco Central Europeo que es un banco que es central pero que no es europeo bueno no es que sea de Malta o de Chipre como les decía antes es europeo pero no es europeo digo en el sentido de que no tiene instrumentos de gobernanza económica propiamente europeos su función es exclusivamente controlar la inflación en Europa de acuerdo con el tratado y es más el Banco Central Europeo no puede financiar a los estados está explícitamente prohibido por los tratados y esto lo digo porque muchos por ejemplo como tiene la crisis financiera están todavía poniéndole cuernos y rabo a la señora Merkel pobrecita no es que sea muy bella ya por sí misma pero tampoco necesita cuernos y rabo que no sean propios ¿por qué? porque la señora Merkel no hace más que decir tenemos que aplicar el tratado tenemos que aplicar el tratado y el tratado dice con toda claridad y contundencia que el Banco Central Europeo no puede dar dinero a ninguna institución pública no lo puede hacer sí puede sin embargo dar dinero a las instituciones privadas a los bancos a los bancos cosa que tampoco hace bueno perdón lo hace sí lo hace al interés del 1% y vienen los bancos luego y compran deuda al interés del 7 o 8% de los estados miembros como es el caso de España y a pesar de todo entran en quiebra y compran activos financieros tóxicos etcétera pero en fin eso es otra cosa no quiero meterme ahora en ese terreno me interesa el gobierno de Europa y aquí como ven hay un instrumento de gobernación mínima pero a pesar de todo sigue siendo muy débil y por eso tenemos que reformarlo ahora una vez más tratando de atribuir a través de la previsión del artículo 126 del tratado atribuir nuevas competencias de actuación al Banco Central Europeo previsión por cierto que estaba prevista fue introducida por el Tratado de Lisboa el hecho de que el Consejo Europeo por unanimidad pueda atribuir nuevos poderes al Banco Central Europeo esto supondría cambiar cambiar sustantivamente su funcionalidad que tiene a día a día ¿cuáles son los instrumentos si me meto verdaderamente en la selva ahora con grave riesgo de salir picoteado y arañado por todas las esquinas ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan en esta situación de crisis en la que nos encontramos? podemos distinguir dos bloques de instrumentos los instrumentos jurídicos aunque se parecen mucho todos ellos pero bueno los instrumentos jurídicos propiamente dichos y los instrumentos que podríamos ordenar políticos o estratégicos en este año los instrumentos jurídicos que se han utilizado o que se están utilizando para salir de la situación de crisis económica y financiera en la que nos encontramos son desde luego en que esto no es Unión Europea pero lo menciono ahí no me voy a ocupar de ello porque esto sí que requeriría un curso específico las reformas constitucionales de los Estados Unidos la reforma constitucional de España por ejemplo la reforma constitucional que se intentó en Francia y fracasó bajo el gobierno Sarkozy la reforma institucional que se intenta bajo el gobierno Monti y otras reformas constitucionales que se han iniciado en otros países debo decirles que prácticamente ninguna de ellas ha sido consolidada hasta ahora excepto la reforma que en su momento hizo Alemania antes de la crisis y eso le ha permitido solventar la situación de crisis económica bastante bien y la reforma que hizo España bajo el gobierno Zapatero mediante una alianza política en este sentido entre el Partido Popular y el Partido Socialista que sin embargo sufrió creo que injustificadamente el rechazo de otros partidos políticos en el arco parlamentario la reforma del artículo 136 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea que introduce el mecanismo de estabilidad al que me refería antes la reforma del artículo 126 del FUE del tratado de funcionamiento y el protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo quizá les diga dos palabras sobre esto más adelante el pacto de estabilidad y crecimiento los instrumentos de control y supervisión presupuestaria que suelen ser denominados como el paquete de 6 y el paquete de 2 que son un bloque de mermas el paquete de 6 está ya en vigor el paquete de 2 está todavía en la vía de ser debatido tienden fundamentalmente los dos son complementarios y ahora cuando les den los títulos dirán ustedes pero bueno esto no es reiterativo y yo creo que sí yo creo que es reiterativo pero bueno la Unión Europea opera de esta manera va haciendo normas sobre aspectos muy concretos en vez de hacer una norma global general que trate toda la perspectiva de un problema así quizá esto se hace para que sea más fácil colar las normas en el Parlamento Europeo porque si no el Parlamento Europeo lo ve de golpe y dice uff no en cambio la Comisión lo presenta por cuenta gotas ahora vamos a revelar este aspecto ahora vamos a revelar entonces como son aspectos muy técnicos el Parlamento Europeo es más dúctil y suele aprobar este tipo de normas sin grave problema porque el problema sería entenderlas claro los mecanismos de ayuda financiera y de estabilidad que son los importantes uno de ellos es el que permite ahora la financiación de la banca en España se lo voy a explicar inmediatamente y el nuevo tratado de estabilidad al que me refería antes los instrumentos políticos o estratégicos gestionan más bien el proceso de relación entre los estados las normas marcan el cuadro jurídico y aquí las líneas estratégicas del proceso vienen fijadas por estos instrumentos fundamentalmente lo que se denomina el semestre europeo ahora les diré dos palabras sobre ello el pacto por el euro plus y la estrategia Europa 2000 2020 los mecanismos jurídicos la reforma del artículo 136 me refería antes a ella como ven lo que se hace es establecer un mecanismo de estabilidad para la eurozona que permita precisamente regular digamos la situación de crisis financiera entre los estados miembros y estabilizarlos como desarrollo de este artículo y antes incluso de que entrase en vigor y haya sido ratificado por todos los estados es decir que todavía no ha sido ratificado por la totalidad de los estados ya se elaboró el tratado MEDE en dos fases como les decía antes primero el tratado MEDE 1 en junio del 2011 y luego cuando se estaba ya en vías de aprobación el tratado de estabilidad decidieron adaptar el tratado MEDE al tratado de estabilidad y entonces produjeron el tratado MEDE número 2 el segundo en febrero del 2012 que se ponen 6 meses después el mismo tratado es revisado incluso antes de que entre en vigor y finalmente el tratado de estabilidad al que antes me refería aprobado en marzo del 2012 el procedimiento en caso de déficit excesivo es el único instrumento vigente hoy en día que permite establecer sanciones económicas a los estados cuando superen el valor de referencia que es el 3% del Producto Interior Bruto o el 60% en lo que hace referencia al déficit público o el valor de referencia al 60% del Producto Interior Bruto en lo que hace referencia a la deuda pública de los estados todos aquellos estados que superen estos niveles pueden ser objeto de un procedimiento de investigación de la Comisión dirigida para la Comisión Europea que puede terminar en una sanción económica claro lo paradójico de esta situación es que a un país que está en situación de grave crisis financiera que excede el déficit que excede el nivel requerido de deuda lo que menos se le puede hacer es pedirle encima que pague una multa porque lo que no tienen es dinero para pagarla y esta es la situación actual por lo tanto otro tipo de sanciones deberían de ser las que se impusiesen por ejemplo como la sanción que se impone en caso de vulneración persistente y grave de los derechos fundamentales en un estado en la Unión Europea el tratado prevé que a ese estado se le puede sancionar con la pérdida del derecho de voto en el Consejo que es una sanción muy efectiva porque eso significa poder de decisión perder poder de decisión ahora perder poder económico cuando ya no se tiene es de que sanción económica le podemos imponer ahora a Grecia que exceder la deuda pública se sospecha que en el año 20 está el ciento sesenta y tantos por cien hoy en día cerca del ciento setenta por cien de deuda pública con todas las medidas que se están adoptando las reformas la ayuda se espera que en el año 20 2020 Grecia alcance el extraordinario nivel del ciento veinte por cien de la deuda pública cuando lo que requiere el procedimiento de déficit excesivo es el sesenta por cien o sea más del doble ¿le podemos imponer una sanción económica a Grecia? Dios mío yo creo que sería otra de las medidas adoptar lógicamente y no estas en todo caso no hay sanción por vulnerar las directrices de coordinación económica a las que me refería antes pero si hay sanción para los casos de déficit y de deuda pública estadística el pacto de estabilidad y crecimiento va en desarrollo de esta línea de actuación ha habido dos versiones la del año 97 y luego como los primeros países que vulneraron el pacto de estabilidad y crecimiento fueron precisamente vean ustedes Alemania y Francia entonces claro Alemania y Francia no son Chipre y Malta ¿verdad que no? y entonces evidentemente Alemania y Francia forzaron que que no se les impusiese la sanción no dijeron no la sanción está muy bien y el tratado está muy bien pero vamos a repensar vamos a repensarlo vamos a rehacerlo y fuerza la reformulación del pacto de estabilidad y crecimiento en el año 2005 de tal manera que evitan la sanción por déficit que tenían acumulado en aquel momento y Alemania ha logrado superar la situación Francia también pero no también como Alemania en todo caso las previsiones del nuevo pacto lo que hace es estudiar cosa que no estaba prevista antes la situación de cada país caso por caso estableciendo además la obligación de los estados de lograr ajustes del 0,5% del PIB anual etcétera no quiero cansarle con este tipo de datos muy técnicos de carácter económico bien el paquete de seis medidas simplemente vean el título de las normas consta de cinco reglamentos y una directiva pero fíjense supervisión presupuestaria medidas para la ejecución destinadas a corregir desequilibrios macroeconómicos excesivos refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y supervisión y coordinación de las políticas económicas prevención y corrección de equilibrios macroeconómicos procedimiento excesivo marcos presupuestarios de los estados todo esto a donde va prácticamente lo mismo todo esto va a la necesidad de controlar los presupuestos la formulación de los presupuestos de los estados miembros ahora ya incluso el PAC 2 el paquete de dos medidas refuerza esta idea y ya hace obligatorio el que los estados aquí no es obligatorio pero la medida que se prevé ahora de dos sí hace obligatorio que los estados miembros presenten sus presupuestos a la Unión Europea y la Unión Europea la Comisión en este caso haga un análisis de su presupuesto y vea si los presupuestos realmente exceden los límites del déficit y de la deuda que tiene previsto ese estado ahí es donde vamos a llegar este es el paquete de dos medidas que ven los títulos se los pongo en inglés porque es como están formuladas las propuestas a día de hoy la idea es precisamente de controlar ya al inicio la formulación de los presupuestos de los estados miembros y seguir lógicamente con un control estrecho sus políticas económicas en cuanto a los instrumentos estratégicos el semestre europeo el pacto de la Prus y la Europa 2020 no voy a entretenerme demasiado en ello miren el presupuesto el semestre europeo perdóname el cuadro está en inglés viene a suponer lo siguiente a finales de año es lo que se llama el semestre nacional los estados formulan sus previsiones y contestan a las exigencias de información de la Unión Europea de la Comisión Europea y con esa información durante el primer semestre del año se formulan las orientaciones generales sobre las políticas económicas de los estados que luego a su vez han de alocar directrices de política económica directrices de reforma de reformas estructurales adaptadas a esas políticas económicas etcétera la idea es que el semestre europeo es donde se discuten y se formulan las directrices el semestre nacional el segundo semestre del año es donde se aplican esas medidas y al mismo tiempo se informa a la Comisión Europea de la aplicación de esas medidas y de las necesidades de los estados milímetros bueno el pacto por el euro plus es interesante destacarlo más bien en el sentido de que no solamente une a los 17 estados del euro sino que además 6 estados más han decidido unirse a las exigencias de carácter económico de carácter más bien monetario que se van a exigir a los países de la zona de la zona el y en fin la estrategia Europa 2020 es la que sustituye a la vieja y fenecida estrategia de Lisboa la idea es como ven hacer un desarrollo inteligente de Europa un crecimiento sostenible y un crecimiento integrador son los grandes parámetros de la línea estratégica de la Europa 2020 o de la Europa 2020 no vamos a entrar en este detalle es un documento de carácter político y vamos a lo que a nosotros ahora nos afecta como españoles que son los mecanismos de estabilización miren quizá y esto a lo mejor es un error mío y quiero corregirlo inmediatamente de la manera en que empecé a hablar y estoy hablando de la Unión Europea puede que les dé a ustedes una imagen excesivamente cínica sobre la actuación de Europa en este terreno y que con la crítica cínica estoy haciendo un tratamiento despectivo de lo realizado hasta entonces si es así la imagen que yo les he transmitido les pido disculpas y no es en absoluto la imagen que quiero transmitirles más bien al contrario lo que quiero transmitirles es la idea del enorme esfuerzo y de los enormes éxitos a pesar de todo que Europa está realizando en el manejo de una de las situaciones críticas más duras de su historia después de la segunda guerra mundial desde el punto de vista económico y financiero desde luego por supuesto que sí es verdad que no todos los estados estamos igual en esta situación pero si es verdad que todos en conjunto Alemania la primera estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por salir de esta crisis un esfuerzo extraordinario de solidaridad de ayuda mutua y de diseño de instrumentos que nos van a beneficiar a todos también Alemania porque si España da mal ¿quién va a comprar los BMW que se producen en Munich? pues lo tendrán que comprar los chinos porque ya están falsificando BMW también o sea lo falsifican bueno es decir que lo que es bueno para España sin duda alguna es bueno para Alemania porque somos una unidad económica y política somos un mercado único un mercado interior y lo que afecta a uno afecta necesariamente a todos de aquí que el esfuerzo sea conjunto en esta línea ¿qué es lo que hemos hecho? pues miren cuando surgió la crisis griega en el año 2010 desarrollamos o inventamos un instrumento de ayuda directa de la Unión Europea a Grecia de Unión Europea a Estado por tanto dinero directo a Grecia y ahora os voy a explicar el mecanismo para que ustedes lo vean se desarrolló el mecanismo europeo de estabilización financiera que fue lo que permitió financiar como un instrumento jurídico global para todos los estados de la Unión Europea que fue lo que permitió financiar o salvar rescatar a Irlanda y a Portugal de la crisis se entiende que Irlanda puede salir de la situación de ayuda para el año que viene ya vean ustedes el progreso extraordinario realizado no creo que pueda ser así pero la previsión es que sea así en todo caso se creó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera lo que se llama en inglés Facility o nuestro presidente anterior decía la facilidad financiera europea a mí no me suena muy bien pero bueno quizás sea la traducción literal que corresponde yo creo que hay que llamarle fondo y esta facilidad como decía nuestro anterior presidente es lo que va a permitir financiar ahora la crisis financiera de la banca española y finalmente el mecanismo europeo de estabilidad el MEDE que será el instrumento que subsuma a los otros dos al mecanismo europeo de estabilidad y al fondo facilidad europea de estabilidad quedarán subsumidos en este mecanismo nuevo europeo de estabilidad que ahora en la última reforma del consejo europeo de junio pasado 28-21 de junio pasado lo que se trata es precisamente de aumentar la capacidad de actuación del MEDE con capacidad para financiación directa de los estados cosa que hoy por hoy no tiene prevista en el tratado algunos dicen no esto no necesita reformar el tratado en mi humilde opinión necesita reformar el tratado de MEDE pero no se preocupen ya sería la tercera vez que se reforma en unos cuantos meses no es tan grave reformar el MEDE como reformar el tratado porque después de todo el MEDE es un tratado internacional es un tratado internacional concluido por estados de la Unión Europea por lo tanto se puede modificar a través de los mecanismos ordinarios de modificación de formulación y ratificación de los tratados internacionales Grecia bueno Grecia es un desastre permítame Grecia es un desastre Grecia en su momento entró en la Unión Europea en contra del criterio y el informe de la Comisión Europea que decía que no tenía la más mínima capacidad ni capacidad institucional administrativa económica etcétera para entrar en la Unión Europea y subir todo lo que se llama el acerro comunitario es decir conjunto del derecho y las exigencias normativas de la Unión Europea a pesar de todo por imposición fundamentalmente de Alemania Grecia entró en la Unión Europea Grecia entró en el euro con el informe negativo de la Comisión Europea que decía que incumplía todos y cada uno los requisitos para poder entrar en el euro pero sin embargo entró porque el euro era algo maravilloso y además Grecia que es la cuna de la democracia en Europa bueno lo era antes de 400 años de invasión turca porque Pericles y Temístocles y Eneas etcétera no sé dónde están porque lo que ha venido después era otra cosa y Grecia no es hoy en día la Grecia de la cuna de la democracia que fue en su momento la Atenas democrática pero bueno da lo mismo simbólicamente para muchos lo sigue siendo más que nada por el nombre y era importante que estuviese en todos los elementos fundacionales europeos no pudo entrar en la Unión Europea en su momento pero en fin entró en los años 80 y después entró en los años 90 en euro indebidamente bueno cuando entró en crisis es un sistema político totalmente desestructurado sin un sistema fiscal reconocible internacionalmente etcétera era por tanto un Estado que no es capaz de financiarse por un Estado que no es capaz de recolectar adecuadamente impuestos bueno lo que se provocó fue la necesidad de un rescate de un rescate económico inicialmente en mayo del 2010 de 110 mil millones para 7 años al 5,5% evidentemente no eran capaces de hacer nada con este este dinero desapareció no se sabe ni dónde está un agujero es tan grande que pasan por ahí las cosas sin romperlas sin mancharlas inmediatamente se aprobó un segundo paquete en julio del 2011 de 109 mil millones de euros estamos hablando de miles de millones de euros cuidado 15 años 3,5% en este caso el dinero desapareció fue necesario hacer una revisión del paquete inmediatamente apenas 3 meses después y en este caso incluso hubo que rebajar la deuda el 50% la deuda privada griega a los bancos que son más importantes al 50% a mí me encantaría que mi banco que no le voy a decir cuál es me rebajase también un producto de la crisis a la que estoy sometido me han bajado el salario eso si se lo puedo decir porque soy funcionario público el 16% no el 5% el 16% y mi banco en cambio no me ha bajado la hipoteca no me ha bajado la hipoteca y es más amenaza con subir el Euribor aunque el Banco Central Europeo va a bajar dentro de unos días el interés también interbancario para el euro ¿Albarclay se le han metido un paquete? pues no sería el único que lo merece y a otros más también me parece muy bien total que la última revisión el paquete de febrero de este año ahora está bloqueada porque Grecia entró en periodo electoral crítico elecciones ha cambiado el gobierno y además países como Austria Finlandia Holanda etcétera han decidido bloquear la ayuda a Grecia y dice bueno este país no progresa este país no hay nada que hacer con él se acabó tirar dinero por el agujero bueno el mecanismo europeo de estabilización es lo que permitió financiar a Irlanda y Portugal como les decía antes es un mecanismo europeo fíjense que está regulado por un reglamento y por lo tanto es con cargo al presupuesto con cargo al presupuesto de la Unión Europea es el único mecanismo global de la Unión Europea para salvar la crisis porque la facilidad europea el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que es lo que permite ahora financiar a España es un instrumento sobre el derecho privado de hecho es como si fuese una empresa tiene su sede en Luxemburgo y está previsto sin embargo solo para financiar estados fíjense que la ayuda a España se presta a través del gobierno español a través de lo que se llama el FROF el Fondo de Reestructuración Bancaria España se cree que va a pedir 62.000 millones de euros pero claro como es un instrumento privado crea deuda pública y estos 62.000 millones se añadirán a la deuda pública que ya tiene acumulada España por lo cual pasaremos del 70% cerca del 80% podemos llegar casi al 90% de deuda pública gracias a este instrumento entre comillas o de gracias es muy peligroso lo cual ¿qué es lo que supone? pues lo que supone es la necesidad de que entre en vigor de una vez el mecanismo europeo de estabilidad debo decirles que solo hace una semana el Congreso de los Diputados ha ratificado el Congreso de los Diputados ha ratificado este tratado si el gobierno tiene tanta prisa tanta prisa en que entre en vigor este mecanismo ¿por qué no lo han ratificado cuando inmediatamente después de ser aprobado? ¿por qué no? porque los diputados tenían que estudiarlo sin leerlo miren desde que yo me dedico a esto no conozco un solo diputado español que se haya detenidamente leído y estudiado ni una sola de las normas que han pasado por la necesaria ratificación del Parlamento español y lo digo aquí en público y si estoy confundido por favor que se me demuestre y a ese diputado guión diputada lo mencionaré con letras de oro en mis clases a partir de ahora a partir de ahora porque no lo conozco es más algunos dirán más vale que no se lo lean porque si se lo leen igual lo tenemos bloqueado en el Parlamento por lo tanto el gobierno pasa las cosas por detrás tenemos aquí por cierto una norma europea y se aprobó por por sentimiento es decir sin necesidad siquiera de votación y finalmente tenemos el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza muy brevemente porque ya nos nos quedan apenas unos minutos para terminar esta clase este pacto ¿qué es lo que hace? primero es un tratado internacional por lo tanto aprobado al margen del derecho de la Unión Europea inicialmente se pensaba que apenas lo iban a firmar los 17 países miembros de la zona euro incluso se pensaba que menos de esos y hasta algunos querían que fuesen menos para que el refuerzo de la Unión que se pretende la Unión Política con dimensión económica que se pretende a través de este tratado incluyese realmente a Estados comprometidos con el proceso no solo que tuviesen la capacidad porque España está en crisis pero España tiene el compromiso cosa que otros no tienen porque está en crisis y además no tienen el compromiso tampoco España si lo tiene bien finalmente nos encontramos para sorpresa de todos que de los 27 estados de la Unión Europea 25 25 Francia incluida ratificaron este este tratado ¿qué es lo que hace este tratado? miren nosotros tenemos una norma ya en el derecho de la Unión Europea que como les decía antes viene desarrollada por el artículo 126 y el protocolo sobre el caso de déficit para los casos de déficit excesivo es decir máximo del 3% del PIB como déficit máximo del 60% de deuda pública ¿qué es lo que hace este tratado? va mucho más allá y lo hace al margen de los tratados ¿por qué? porque impone una exigencia muy superior pero es una exigencia voluntariamente asumida por los que firman este tratado por lo tanto aquí no hay una imposición de los marcianos o de Europa no, no son 25 estados que se sientan en una mesa y dicen yo me comprometo a esto ¿y qué es con lo que se compromete? hacer que la situación presupuestaria de sus administraciones públicas sea de equilibrio o de superávit déficit cero déficit cero es verdad que se reconoce la posibilidad de llegar hasta un 1 máximo de un 1% de déficit del PIB en circunstancias especiales cuando se van a hacer modificaciones adecuadas etcétera no quiero entrar ahora en el detalle pero aquí no estamos hablando de una imposición por parte de los marcianos o de los japoneses o de los chinos que vienen aquí no, no estos 25 estados tranquilitos y muy conscientes estos señores se sientan en una mesa y dicen es bueno para nosotros que tengamos este compromiso político porque esto supone que creamos sensación de seriedad y de estabilidad en los mercados otra cosa es que los mercados se lo crean y porque los mercados no solo entienden deuda pública sino que entienden también deuda privada y es la de los bancos y esto es lo que está condicionando por ejemplo la situación económica en España pero nosotros no podemos arreglar por sí mismos la situación de los bancos sí claro podemos nacionalizarlos o simplemente hacer que desaparezcan como proponía con mucha razón por cierto el señor Almunia hace también unas semanas aquellos que no son salvables pues no se salvan ¿para qué vamos a salvar lo que es insalvable? pues tiene toda la razón del mundo aunque a algunos les haya ofendido semejante afirmación yo creo que está llena de razón por tanto esto es lo que hace el tratado de estabilidad y gobernación por tanto es un compromiso adquirido bien también influye en la deuda y también crea mecanismos de gobernanza nuevos para la zona euro se institucionaliza la cumbre de la zona euro desde todos los presidentes y jefes de estado o de gobierno de los países de la zona euro se reúnen para votar decisiones en este terreno es una manifestación institucionalizada de este proceso de integración política que les decía antes y finalmente tenemos los acuerdos de la cumbre de la zona euro de 28 de junio de 2012 y del consejo europeo que se realizó al mismo tiempo esto quizá Miguel nos lleve quizá un poquito más de tiempo entrar en ello por lo tanto perdóneme se lo voy a pasar muy por encima simplemente lo que quiero decirles es que aquí nos encontramos ante una situación nueva donde se aprueba un pacto para el crecimiento y el empleo donde lo que se busca es una mayor integración financiera una mayor integración presupuestaria una mayor integración política y económica y ahora sí también una mayor esfuerzo por la legitimación democrática de este proceso que hasta ahora se está realizando un poco al margen pero claro cuidado que esta legitimación democrática se pretende buscar a través del parlamento europeo por supuesto siempre está ahí y para eso lo que queremos pero también a través del papel de los parlamentos nacionales mi pregunta es ¿van los parlamentos nacionales a implicarse en este proceso o van a hacer como han hecho hasta ahora mirar para otro lado porque no saben no entienden y no saben o no quieren entender del proceso europeo en definitiva unas conclusiones yo creo que tenemos que superar esta situación de ambiente neonacionalista que hemos vivido en los últimos años quizá la crisis sea una buena vacuna frente a esto porque el único proceso por delante para Europa es la integración política plena y en su momento quizá no lo vea yo y a lo mejor tampoco mis hijos pero seguro que lo verán mis nietos el proceso de desaparición del Estado Nacional en Europa y la creación absoluta de los Estados Unidos de Europa incluido Montenegro por supuesto se necesita pues una mayor integración económica un reenfoque hacia la productividad y hacia el empleo de nuestras políticas económicas cosa que se ha hecho con el acuerdo de 130.000 euros que de pasada no he podido entretener se acaba de aprobar en el Consejo Europeo reciente se necesita una mayor integración política necesitamos un proyecto político de futuro necesitamos un diseño tenemos que empezar a pensar en ese proyecto político de futuro de la Unión Europea y yo diría y aquí sí que soy heterodoxo y sé que voy a ofender a muchos pero yo mientras este proyecto se define frenaría claramente el proceso de integración de la Unión Europea porque no sabemos a quienes estamos metiendo ni para qué ni hacia dónde vamos a llegar a estos que estamos metiendo y con esto concluyo mi intervención muchísimas gracias por su atención gracias bueno muchas gracias Antonio solo el valor de explicar algo tan barroco como has puesto en pie pero ya tiene un mérito impresionante hay tiempo para un par de cuestiones pero yo voy a aprovechar mi condición de moderador y voy a formular una que es una pregunta ni de profesor sino de ingenio ciudadano y es una pregunta atentísima pero es la siguiente la lluvia de millones de miles de millones de euros que se ponen para parchear de esta situación realmente empobrecen a alguien quiero decir si lo quieres es más fácil ¿de dónde salen? es una ingenuidad ¿de dónde salen? ¿y quién pierde? o sea ¿dónde está la pérdida? la pregunta es muy buena y mucha gente lo ignora estas ayudas las estamos poniendo todos los estados Grecia está contribuyendo de su propio presupuesto también a pagar el déficit de Grecia España también todo esto está en el tratado se establecen unas tablas de las correspondencias de acuerdo con el producto interiorbulto de los estados para la financiación de este tipo de actividades es decir que también Grecia sigue pagando Grecia sigue pagando la Unión Europea y contribuye digamos al fondo de ayuda claro pero Grecia está recibiendo ayuda directa de los estados miembros España pone dinero para Grecia igual que lo pone Francia Alemania etcétera cada uno de acuerdo con nuestro producto interiorbulto la pregunta que ha planteado ella paga para ayudarse a sí misma pero en sí paga también los intereses es decir ¿cómo repite a la contribución ¿por pagarse a sí misma pagó los intereses? no la contribución es diferente los países de la Unión Europea en el caso de la ayuda a Grecia es con cargo a los países por lo tanto es un fondo por decirlo así que los países se han acordado en un Consejo Europeo en mayo del 2010 hay que ayudar a Grecia y esta es la cantidad de dinero que hay que darles vamos a redistribuir entre nosotros esta ayuda y los países contribuyen yo quizá lo expliqué mal no es que Grecia contribuya propiamente a financiar a Grecia Grecia contribuye a los otros mecanismos de estabilidad que entrarán en vigor cuando entren en funcionamiento en este momento Grecia no puede ayudarse a sí misma Grecia es receptor anata y meta de toda esta ayuda lo que sí es Grecia miembro del euro y por lo tanto es miembro de los mecanismos de estabilidad que yo le he diseñado ahí y en este sentido Grecia tiene una corresponsabilidad con los demás estados para la financiación de estos instrumentos y entonces una parte de su presupuesto va lógicamente a financiar estos presupuestos que esto son cantidades nominales porque digamos estos fondos están ahí en caso de utilización por ejemplo la facilidad el fondo europeo de estabilización de la cual se va a beneficiar España no es un dinero desembolsado es un dinero previsto y la previsión era de 2.000 millones de euros que se hizo en noviembre de 2000 fíjense si ya la Unión Europea preveía que había que salvar a España en noviembre del 2011 se hizo un aumento de 2.000 millones de euros de la facilidad digamos el fondo europeo de estabilización que es porque se pensaba en aquel momento que España e Italia iban a entrar en crisis lo que no se sabía como y por donde con toda claridad finalmente lo que estalló como producto de la burbuja inmovilidad ya fue la burbuja bancaria entonces nuestros gobiernos tanto el señor Zarateo como el señor Rajoy decían que teníamos la banca más sólida del mundo el señor Rajoy lo decía hace 15 días solamente y 15 días después resulta que nuestra banca no es la más sólida del mundo sino que tiene gravísimos agujeros cuidado igual que la banca holandesa igual que la banca parte de la banca holandesa parte de la banca griega parte de la banca francesa y parte de la banca belga principalmente los alemanes tienen un sistema también los alemanes tenían uno de los bancos que ya en el momento como se decían los estrés tres ellos no pusieron los dossiers de esos bancos porque sabían que no lo iban a superar pero lo tiene muy calladito muy controlado una pregunta a disculpar que a la una alguna pregunta bueno la buena porque muchas veces en mi vida he escuchado un dominio del arte de la consola y la laboratoria comparto muchas gracias y quería preguntar algo muy de ignorancia suplina sobre el tema en caso de que alguien llevase una gestión aún mucho peor que por ejemplo si Grecia fuese aún una gestión más catastrófica se le podría excluir de la Unión Europea a Grecia o a cualquier país que siguiese con bien cuando se aprobó el tratado de Lisboa se introdujo como producto del euroesteticismo dominante una previsión a imposición de los polacos que permitían la salida de la Unión Europea de un estado cosa que no estaba previsto cuando se diseñó la Unión Europea nadie soñaba que alguien al momento pudiera pensar en salirse porque la idea caer más juntos y de una manera más intensa y yo en aquel momento me puse lo tengo por escrito en varios sitios con manifestación evidente del euroesteticismo dominante en aquel momento y un día un colega me dijo Antonio te estás confundiendo y yo ¿por qué? porque esta es la vía para la salida de Grecia y entonces pocos días después el señor Soibel el ministro de finanzas de Alemania ya sabe este señor que da una silla de ruedas que es un gran economista este señor dijo si a Grecia no se le puede echar pero se le puede indicar dónde está la puerta y la puerta es el artículo que permite la salida de la Unión Europea de un Estado miembro miren yo no creo que Grecia deba salir de la Unión Europea en absoluto no creo que haya salido ningún Estado de la Unión Europea pero sí creo que Grecia no puede estar en el euro Grecia debe ser expulsada del euro cosa que no está prevista tampoco en los tratados ¿por qué? porque Grecia es el cáncer que ha contaminado el euro Grecia es el origen de la desconfianza de los mercados sobre la moneda única una moneda única que se establece y admite a un Estado como Grecia cuando todo el mundo los mercados principales que son los que tienen la mejor información del mundo saben que no cumplen en absoluto los requisitos ¿qué garantía ofrecen de estabilidad de seguridad a los demás a los mercados financieros? ninguna en absoluto porque si ustedes admiten a Grecia ahí insisten en mantenerla dicen que Grecia tiene capacidad etcétera miren usted está contaminando todo el conjunto porque Grecia no tiene capacidad por lo tanto la única manera de limpiar el euro es excluyendo a Grecia que lo está contaminando ¿quién está pagando esto? no lo está pagando Alemania no lo está pagando Francia lo estamos pagando nosotros lo está pagando España lo está pagando Italia somos los que estamos pagando la crisis de Grecia por lo tanto España debería ser la primera señor Zapatero señor Rajoy en gritar Grecia fuera de nuevo ya es la única solución en mi modesta opinión sé que soy heterodoxo y quizá demasiado viva de decirlo pero las cosas hay que decirlas con claridad y dejándonos de tonterías miren ¿saben por qué Alemania y Francia son los primeros a decir Grecia no Grecia dentro del euro? porque el 40% de la venda pública en Grecia está en manos del gobierno y de los bancos franceses y el 33% está en manos del gobierno y de los bancos alemanes en 2% en manos de la banca y del gobierno de España claro con esos porcentajes no me extraña que quieran que siga en el euro porque eso supone que toda la cantidad de dinero buena parte del dinero que se está invirtiendo allí aún con el 50% de la reducción de la quita de la deuda revuelve hacia los bancos alemanes y franceses claro bueno disculpar tenemos no el acoso de los mercados sino el acoso de la elección inaugural de los cursos y tenemos que terminar mañana sigue el curso pero yo permitirme en medio minuto mañana no podré estar y no quiero despedirme a la francesa o sea que bueno gracias ante todo Antonio comparto lo que habéis dicho los Estados Pletidos y a todos pues me despido porque mañana no estaré os agradezco mucho los dos días mañana se anuncia una tercera jornada estupenda también con derecho laboral una mesa redonda ¿no? que cerrará el curso y espero que todos os hayáis sentido a gusto y hayáis aprendido desde luego espero que vosotros también y os hayáis contentos gracias a todos y ahora a la elección inaugural muchas gracias gracias a todos gracias a todos